Vivimos en plena transformación digital. Nuevos retos y oportunidades para las personas y las organizaciones. La tecnología permite hacer cosas diferentes de formas diferentes, más ágiles, económicas, eficientes, colaborativas. Para alcanzar los objetivos estratégicos de las organizaciones, es necesario e imprescindible dominar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Se trata de adaptarse, de adelantarse. Nuevos perfiles, nuevas competencias, nuevos retos. Las empresas que apuestan por formar a sus trabajadores son más competitivas y eficientes. Una inversión rentable e inteligente. Bienvenidos a la formación del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!